quien criticó que el gobierno de Danilo Medina poco ha hecho para enfrentar la corrupción y cataloga a la Cámara de Cuentas como un organismo inerte. Paloma Martínez nos informa sobre este particular. Gracias, buenas tardes. La Fundación Justicia y Transparencia enfatizó que en el primer año del gobierno del presidente Danilo Medina ha faltado voluntad política, ya que las denuncias en contra de la corrupción administrativa existen, pero solo se quedan plasmadas en papel. El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, criticó la labor que desempeñan con respecto a este problema la Cámara de Cuentas y el Departamento de Prevención de Corrupción Administrativa. Asimismo, dijo que el Ministerio Público tampoco cumple su rol. Dentro de lo que hemos podido advertir, creemos que los principales escollos de la lucha en contra de la corrupción en la República Dominicana es la falta de institucionalidad, la no observación, el cumplimiento a las tantas leyes, amplias leyes que tenemos en la materia, las tantas normas que tenemos en materia anticorrupción. Asimismo, la falta de voluntad política, y por qué no los grandes escollos, diríamos que lo son, la Cámara de Cuentas y de igual forma también el Departamento de Prevención y Persecución en contra de la corrupción, que hasta ahora, en unos 12 años de vida que tiene este importante estamento del Ministerio Público, no ha podido rendir acusaciones de casos sonados, de grandes casos de corrupción. La Fundación Justicia y Transparencia enfatizó además que el Código de Pautas Éticas, que incluyó el presidente Danilo Medina en su gobierno y que puso a firmar a sus funcionarios para que se comprometieran a llevar a cabo una buena gestión, solo se ha convertido en letras muertas. Es todo por mi parte, regreso con ustedes al Centro de Noticias.